Muy buenas tardes, público en general, yo me llamo Henry Tung Quinquillay, tengo 12 años, me acompaña mi compañera Gabana Choqueyucra y mi compañera Esmeralda Quinquillay en Cali. Somos el sexto grado de primaria de la institución Cuáltima 50.506 de Machaca, o 50.56 de Machaca. Nuestro docente es el profesor Carlos Alberto Pino Castro y ahora nosotros vamos a exponer con mucho gusto para ustedes de dos textos. Muy buenas tardes, a mí me toca explicar de nuestra cartelera, lector, y la lectura. Nahual y el juego oscuro y el otro es el señor Kuniraya, y el otro tiene autor y el otro no tiene autor. Y primeramente hemos partido de la mitad para poder contar el señor Kuniraya, el otro lado, y el otro lado, Nahual y el fuego oscuro. Y primeramente eso nos ha llevado tres días. Los materiales que hemos usado son papel, papel de la forma cuatro, primeramente información de tableta, impresora, laptop, colores, silicona, moldes de letras. Nahual y el fuego oscuro. Autor, José González de la Lama, el señor Kuniraya, Puente, Chukimamá, Ministerio de Educación. De los dos textos que hemos leído, hemos investigado, los dos textos han tratado de salvar a una mujer en peligro. Como vemos acá, Nahual nos salva a una mujer en peligro que se llama Nini. Y acá Kuniraya también trata de salvar a una mujer llamada, llamada Kaomukawiyaka. Y participación de dioses y seres superiores como los elementales y Amiaka. Ahí acá, participación de deidades, incas y imperios como llamadas Huacas. Y por qué son importantes las imágenes. Las imágenes son importantes para entender el texto y también para que puedan entender cómo son los personajes y dónde están. Y acá también podemos ver cómo está una mujer comiendo una manzana. Y también que representaría con Kuniyaka. Ahora, a lo que se dio, les voy a explicar de Nahual el fuego oscuro. En el primer capítulo cuenta que en Nahual, con que dos hombres entraron a una cueva y encontraron dos altos, demasiados cofres. Y después el otro eligió un cofre chiquitito y lo abrió y estaba, era un huevo. Estaba un huevo, dentro del cofre había un huevo. Luego, el huevo se rajó y salió con unos tentáculos. Ese ser malo era Shakal. Luego, el otro se asustó y corrió y gritando pidiendo auxilio y después ayuda. Luego, pasó el segundo capítulo que es el Nahual, que es el bien. Y luego, Nahual se quería casar con su amada Niwi y Nahual fue a vender su mercancía para conseguir más plata y después casarse. Cuando hay ido, Shakal le mandó a Boe para que viniera a su aldea y lo llevara a Niwi. Luego, luego se lo llevó a Niwi y se lo llevó a Niwi. Y el señor Kuniraya, primera parte se presenta a los personajes principales, que es Kuniraya y Kawiaka. Segunda parte es que Kawiaka queda embarazada porque Kuniraya le había servido su semen con una fruta y después, al enterarse que el padre es el viejo, ella se lanzó con su hijo al río. Al río se lanzó el puno y se convirtieron en dos rocas. Y en costas se convirtieron en dos islores. Gracias. A mí me topo hablar de las semejanzas y diferencias. Género. Fantasías. Los dos se parecen a unas fantasías de esta fantasía, como lo han hecho los que han hecho autor Loa Fantasía de su Mente y la Fuente Chukinomangio de la Fantasía de Generación en Generación. Tema de salvar a una mujer. Los dos tratan de salvar a una mujer. Nahuán trata de salvar a una mujer. Y también Kuniraya trata de salvar a una mujer. Participación. Dioses y seres superiores. Como en los dos textos trata de que participan dioses que tratan de acá, de elementales y anaya. Y acá también participan las deidades incas y pre-incas como huacas. Nacero de emociones. Nacero de emociones. Escuchando, escuchando, escuchando oralmente. Manejo de emociones. De manejo de emociones. Acá sí hay manejo de emociones. Que tratan de las elementales y ayudan a que manejes su emoción. Y acá no hay control emocional. Porque hay ira, hay ira, hay venganza. Y ahí no hay control emocional. Muchas gracias por escucharnos, nuestra cartelera lectora. Ese es un cuento bonito. Y espero que lo leamos. Que lo lean. Nahuán y el fuego oscuro. Y el señor Kuniraya. Es un bonito cuento que trata de los antiguos. Gracias. Gracias.